La quebra el piñato de esta ley ¡Otro! ¡Al aire! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Ya! Se quedó directo. Ya, ya, ya. Quedó dando el puerto. Para que no le dio a nadie. Se quedó dando el puerto. Se quedó dando el puerto. Al mismo le pagó. Sí. ¡Pablito! Pediendo. ¡Andale! Al máximo en este país. ¡Arriba, arriba! ¡Fillerame! ¡Gracias! ¡Gracias! Vete Jorge, cuando yo le diga ya ¡Ya! 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 ¡Esa piñata está al toque! ¡Vos hace un toquecito! ¡Ve! 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 ¡Leandra! ¡Esa piñata está al toque! ¡Ve! 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 ¿La cumpleañera ya pasó? ¿Puedes hacer el jugo? ¡Mira la tarta! ¡Quítate! ¡Dale! 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 ¡Eso tiene una cuchuja! En el pez... ¡Viva! ¡Le caeron todos los dulces! ¡Aquí tiene bastante! ¡Nada tiene! ¡Ya la tiene! ¡Ya la tiene! ¡Ya la tiene! ¡Ya la tiene! ¡No, no, no! ¡Ya la tiene! ¡No! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! Termino la piñata Muy rápido Lo ponían de nervios No, esto es como que solo en una pata se le fueron todos los dulces Fue muy bonito porque todos los dulces se veían los ojos Me caía en esta patita y me caía en la tija Es lo bueno Me da risa que la leandra cayó en dulce y dejaba hacer lo que hacía Para un dulce Vamos al pastel mili Otras dulces y el otro El niño está llorando y quiere seguir Vete 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 ¿Cuatro? Lletha Ya no veo a Ludel ¡Venga, Polillo! ¡Aquí es el estudio! ¡Aquí es el estudio! ¡Aquí es el estudio! ¡Aquí es el estudio! ¡Ya queremos debates! ¡Ya queremos debates! ¡Aquí es el really!!! ¡Es el Sergio deacas tenemos debates! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco o tres! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mamá, mire! ¡Qué facilito para dejar de llorar a un niño! Bueno, entonces, aquí está terminando ya todo. Ya quebraron la piñata a los niños y ahorita pues se va a compartir un pedacito de pastel ahí para todos los niñitos que vinieron y... todo fue muy bonito ¡Oh, Dios! ¡Gracias! 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 ¡Venga, se le tengo el traje! Buena idea de mar y ayer, ¿no? ¿De qué? ¡Ah! Pero cuando le des sed ¿Entonces ya ganamos el pastel con la otra mano? No, con saliva Bueno, gracias a Dios, pues no llovió Miren, está alumbrando el sol, va Se puso bonita la tarde Entonces, todo se pudo hacer Vamos a despedirnos ya de esta serie de videos Acá en este hogar Y pues siempre agradeciéndole a todititos Por su apoyo a nuestro canal Y bueno, creo que ahorita salimos para otro lado, va Lucía Sí, así es Hoy sí va a llegar la Lucía de noche a su casa Hay días que... Temprano La verdad que sí, hay días temprano y día tarde Y hay días que se descansan Y sí, la verdad que sí Bueno Como ayer Ay, ayer, ayer descanso Bueno amigos, entonces nos despedimos Pues gracias a... ¿Cómo me dijiste que se llamaba? Manadela Gracias Adela Por haber hecho realidad Este pastelito, este almuerzo Todo estuvo muy rico ¿Sí? Ajá Así que nos despedimos amigos Y pásenla bien Bendiciones Hasta la próxima Adela